Música Y este es el trabajo de instalación que realizaron en un Chevrolet Astra Este auto es de aquí del estado de Hidalgo Pero la instalación de sonido se la realizó Luis Lowe Él se encuentra en la ciudad de San Francisco del Rincón En el estado de Guanajuato Música Música Me imagino que este Chevy en la noche en las competencias de Open Show Ha de lucir bastante Música 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 Quedó super vistosa la instalación que realizaron en la cajuela de este Dodge Neon Si tiene mucha estética o ustedes que opinan que les parece Antes traía unos subwoofers Diri Drive Ahora le montaron unos Zoom Down Y también obviamente cambiaron el display de la cajuela Se ve bastante bien Nos encontramos muchos autos Música Con sistemas de Open Show en este evento Música Música No existe comparación alguna Ni joda Ni nunca Y esta es la instalación de CarAudio Se luce un Volkswagen Jetta Cabe mencionar que es un BR6 Música Música Con sus asientos de diseño deportivo Música 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 Hay veces que un solo subwoofer es suficiente para personalizar tu Volkswagen Jetta Como este modelo 1997 Obviamente este vehículo pertenece al Team Sion Que es uno de los más fuertes actualmente a nivel nacional En el curso de las empresas de la Corte de México Cabe mencionar que War Audio fue la única marca De Car Audio que apoyó Con el stand De distribuidor Este Car Show Entonces yo creo que si vale la pena Mencionarlos y destacar eso Que Fue una de las pocas marcas que Vino a apoyar este Car Show Sobre todo para Todos los distribuidores De War Audio de la zona Este es el bocho De uno de los suscriptores De aquí del canal Tiene un bonito trabajo en las tapas de las puertas Y allá su Kick Panel para la instalación de unos medios Carbon Audio En general tiene Bonitos detalles Este escarabajo Que lo conocen como El Choco Flash Como pueden ver No se trata de Solamente tres subwoofers En realidad son Seis subwoofers De la marca Pioneer Serie Champions Medida de 12 pulgadas Seis subwoofers Vamos a pasar Para ver Los chancos Que lo conocen Con la laten Those chancos connecto